Lázaro, 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 estamos muertos, muchos que están muertos que se tienen que levantarse, hay muchos muertos en esta calle que se tienen que levantarse, oye Lázaro, levántate, oye Lázaro, oye Lázaro, oye Lázaro, Lázaro, levántate, oye María, 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 no te diste, Aleluya, Marta, 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 levántate, fue nada, esta fue nada, esta fue nada en tus cosas, ay levántate, 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 levántate. Siga alabando, 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 siga alabando que Dios está hablando en que esta noche, siga alabando que Dios está hablando en que esta noche, Dios está llamando a prisa, Dios está llamando a prisa, Dios nos quiere llevarte, amén, gloria a Dios, como aquel joven, a ver que lo llevaba que el metro adonde a su nombre gloria a integrar a su nombre gloria pero qué bueno que llegó jesucristo el poderoso en batalla amén y dios no quiere amén que tú perezca y uno quiere la muerte de limpio dios no quiere la muerte de nadie dios te da mucha oportunidad y tú estás viviendo de apariencia amén y dios conoce tu corazón dios conoce tu andar y dios conoce tu pensamiento y dios te dice hoy levántate porque ha llegado la luz de cristo sobre ti pero tiene que reprendecer amén para que la gloria de dios camine contigo porque así como cuesta la gloria de dios no va a caminar contigo oye la gente hacen como como malta reciban eso reciben a jesús en la casa y siguen afanado oye y malta recibió a jesús en la casa y estaba turbada y estaba turbada pero maría se sentó a los pies de jesús porque maría no importaba jamén si estaba pasando por tantos problemas y por tantas cosas maría dijo yo tengo que buscar a jesús no me importa si mi matrimonio no me importa que si mi papá no me importa que si mi familia no me importa mi vecino yo tengo que levantarme yo tengo que levantarme mi malta siguió mi malta siguió yo no sé si yo estoy hablando en esta noche mi malta siguió en los placeres en los placeres de este mundo en la vanidad de este mundo en los orgullos en el orgullo de este mundo en la soberbia está ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Dios! ¿¡Gloria! ¡Gloria! Yo me estoy gozando hoy yo me gozo siempre ¡Gloria! su nombre ¡Gloria! ¡Gloria! es que malta 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 se le... malta se levantó y se apagó ¡Gloria! Marta se levantó y se pagó, porque la prueba la venció, la guerra la venció, y está como Marta, pero María le dijo, Jesús, mi hermana no me ayuda, Jesús, Dios, que sea con sus afanes, tú, siéntate a los pies míos, ay, 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 yo no sé por qué Dios se ha metido por allá ahora, es que Dios conoce los corazones, los pensamientos, porque tu pensamiento es el pensamiento de Dios, y tus caminos no son los caminos de Dios, tú puedes jugar conmigo, pero con Dios no, tú puedes engañarme a mí, pero a Dios no, tú puedes, amén, ir a la iglesia todos los días, pero tú en toda la iglesia, ay, 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 yo no sé, yo pensé que ese poquito fue el tema, amén, cuando Jesús entró a la sinagoga, y en el día de reposo, y no podía ministrar, amén, porque es el día de reposo, tenía que descansar, y había una mujer en corbata, tú sabes cuando me quedé a predicar que la gente cayó en demonio, un cristiano, con ese mensaje nada más, gente profeta cayó en demonio, profeta cayó en demonio, porque todavía no eran libres, hay gente que todavía no son libres, hay gente que todavía arrastran, lo pasado, yo siento la gloria de papá, que todavía cargan, mi alma, adora a Dios, las cosas viejas, ay, papá, yo no sé, yo no sé, yo no sé por qué, o bien, adora a Dios, a su nombre, gloria, y tenemos que levantarnos, porque Dios quiere usarnos a nosotros, amén, y la gente me dice, porque profetizan, porque hablan lengua, porque predican y están salvos, no, 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 a su nombre, gloria, y Dios lo que quiere es que el pueblo se congregue, Dios quiere que el pueblo se congregue, Dios quiere que el pueblo se congregue, se congregan, se congregan, se congregan, mira, se congregan, amén, a su nombre, gloria, martes, pero miércoles no se ven, pero jueves no se ven, pero viernes no se ven, son domingueros, bailan merengue como ellos, esteban, ay, y son salseros, ay, papá, que esto, la gloria es tuya, Dios, amén, y no te dejes congregar, como dice el hebreo, amén, 10, 25, no te dejes congregar, como muchos tienen por costumbre, amén, a su nombre, gloria, amén, y por qué Dios no me contesta, y por qué Dios no contesta mi bendición, tú estás pegando presión, tú estás congregándote, porque Dios te ve de lejos, Dios te está abriendo de lejos, Dios te está abriendo de lejos, Dios te está abriendo que tu corazón todavía está fuera, ay, que tu mente está viajando, vete el campo de batalla, vete el campo de batalla, vete el campo de batalla, donde el diablo pega a militar, donde el diablo pega a tirar, a su nombre, si tú no lo llevas a la mente de Cristo, amén, no te reviste con la mente de Cristo, pues como tú te viste, venga, ayuno, como tú te viste, en oración, ay, como tú te viste, en la vigilia, entregándote, en los cultos de oración, ay, eso se ha perdido, porque estamos en la nueva era, ay, estamos en el siglo XXI, ahora todo es fácil, 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 qué haremos que se estallero, ¿cuántos, cuántos, cuántos, cuánto, cuántos días tú llevas muerto, cuántos, cuántos días tú llev won't, cuántos días lo está High Reymone幾, cuántos días tú apestando, tú apestando para dedicar la palabra y no estudio mucho esa palabra tampoco yo no estudio mucho esa palabra yo no estudio mucho yo oro más que estudiar la ciencia viene al cielo yo me dice yo te quedo atribuendo estoy un poquito que la ciencia yo la bajo es que tenemos que meternos con Dios la palabra dice en el salmo 110, 110, 111 amén, gloria a Dios 110 o 111 por ahí, gloria a Dios 7, amén, gloria al que vive que el principio aseguría que el temor a Dios el temor que si tememos a Dios, Dios los va a usar si tememos Dios va a hacer cosas grandes ¿no es cierto? pero si tú no le temes a Dios amén, gloria a Dios hay gente que están lejos de Dios están como Jonás que se fueron de la presencia de Dios hay gente que viven de apariencia hoy danza en el puerto siento a Dios ya que te quiero que el pastor está así y el pastor está así y yo y yo ¡ah! ¡ah! ¡sí que amando a mí en tu casa! vengan a poner mano y todo mi hermano y pega profetizando yo como una persona de verme nada más pega profetizando de verme nada más yo sigo reprendería ¿qué es lo que paga un precio? y Dios me habla todos los días gente que pasa enviando novelas y televisión y computadores y el tiempo ellos están polvilizando así te dice Dios ¡guau! si no le apreca el libro ¿qué es lo que pasa? no vamos a decir el pastor que paga un precio Dios todos los días no le habla se pasa en el altar llunando orando y tenemos que pegar a las rodillas y Dios callado en silencio en silencio y Dios iba conmigo muchos años en silencio y yo ¿cuándo tú vas a hablar? ¿cuándo tú vas a hablar? ¿cuándo tú vas a hablar? me dice cállate la boca y sigue caminando y yo sigo caminando mucho y yo estoy enmayándome yo lo vi no me da mi alma y sigue y sigue y sigue pero tenemos que seguir esta carrera y tenemos que seguir peleando la buena batalla que es de la fe amén gloria a Dios para tener que esa corona de vida amén a su nombre gloria la cual Dios los prometió a los que le aman amén pero 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 tenemos que hacer como Santiago del capítulo 1 versículo 12 amén bienaventurado el varón bienaventurado el varón que soporta que que soporta que que soporta que que soporta que tenemos que soportar tenemos que soportar amén cuando el hermano te mire tú te ríes con él cuando el hermano te cambia la cara tú te ríes con él otra vez amén cuando el hermano te pise el callo tú sigue caminando amén tenemos que soportar al hermano amén hay hermanos que no se llevan se odian amén y se van para el cielo así mismo amén no este es el tiempo que tenemos que santificarnos y purificarnos amén a su nombre gloria tenemos que cambiar amén amén gloria a Dios lo terrenal amén tenemos que buscar lo espiritual a su nombre gloria tenemos que sacar los ojos de esta tierra tenemos que poner los ojos en Jesús el alto yo siento la gloria de mamá a su nombre gloria ok ok y Lázaro vamos con Lázaro oye pastora Lázaro estaba moerto y estaba vendado esta mujer está vendada este hombre está vendado amén gloria a Dios porque quien puso esa venda pastora quien puso esa venda segundo de corintio capítulo 4 versículo 4 el dios de este siglo ha cegado el entendimiento a quien pastora el mundo entero para que no le reprendezca la luz del evangelio de Dios a su nombre gloria amén la luz la gloria de Dios a su nombre gloria mi alma adora a Dios porque nosotros somos el medio en medio de la tenebra a su nombre gloria porque Génesis Génesis dice que Dios vio que la luz era buena se paró la luz de la tenebra ok Dios vio que la luz era buena y se paró Dios la luz de la tenebra yo digo porque el día la luz va a ser un día a su nombre gloria amén la tenebra oye oscuridad a su nombre gloria mi alma adora el que vive a su nombre gloria oye por eso que Pedro oye Pedro dice hoy en 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 perdón gloria de 1 Pedro capítulo oye capítulo 2 versículo 9 San Molinares corrido nación santa pueblo vencido por Dios voy a dar sacerdocio para anunciar la pistura de aquel que lo llamó de la tenebra aleluya vive Dios aleluya casi tanto ellos se olvidaron que eran linaje se olvidaron y están como la puerca ahora como dice Pedro este hombre estaba predicando escribano y vengo a predicar y decía a todos los puercos que pasen a convertirse el que está apartado de un puerco porque está revolcado en el fango ¿dónde está metido? en el fango ¿eso goza de ahora? ¿canto? ¿y por qué Dios le volvió la puerta? ¿dónde volvió la puerta? ¿a dónde? al fango porque a ella le gusta el fango ¿y el perro volvió a dónde? ¿dónde? ok ok vamos para adelante amados es que el Cristo ya viene pronto amén y tenemos que dejar el ñeñeñe la changuería las quejas amén gloria a Dios que yo no puedo que yo no puedo Dios te llama a ti sola Dios te llama a ti solo amén a su nombre gloria mi alma adora el que vive tenemos que levantarnos y sacudirnos ya sacude el polvo de tus pies y quita las ataduras de tus cuello ya y levántate vamos levántate levántate vamos levántate levántate y quita las ataduras ya amén y hoy las cadenas se rompen en el nombre de Jesús a su nombre gloria y la gente con el ñeñeñe ese amén a su nombre gloria ok y Lázaro estaba que pastora vendado amén de la cabeza hasta los pies amén era una momia amén estaba acostado ya amén y llegó Jesús Jesús llegó el hijo de Dios pastora cuatro días de muerto ya apestaba amén a su nombre gloria no pastora es cierto a su nombre gloria ya el perfume apestaba el perfume no estaba bueno y las mosques están parados sobre el muerto y de muchas moscas paradas y voy sobre la vida y voy y ella camina pero está muerta y daña el perfume el perfumeta a su nombre gloria y llene y llene ay papá la gloria tú ya veo a su nombre gloria a su nombre gloria porque porque iglesia te iglesia te iglesia te dice capítulo 10 versículo 1 dice amén que el necio tiene su corazón oye tiene su corazón a su mano derecha oye y el sabio a su mano anda papá la gloria es tuya Dios oye el necio a su mano izquierda y el sabio a su mano derecha mi alma adora Dios son unos necios el necio dice en su corazón que no hay Dios y Cristo viene pronto Cristo viene pronto no sea necio aleluya aleluya gloria a Dios santo gracias a su nombre gloria a su nombre gloria a su nombre gloria wow subió el destruidor amén subió el destruidor contra ti llénate de fortaleza y vigila tu camino y esfuerza mucho tu poder ciñe tu lomo pero Lázaro estaba vendado Lázaro no sabía por donde iba hay gente que camina y no sabe por donde iba Santiago dice que el hombre el hombre tiene que tener fe y cuando pida algo que lo pida por fe porque viene a ser como la ola del mal que va y viene y que y se agasta Santiago capítulo 1 ¿está ahí? ¿su nombre? ¿ah? no puede dudar tiene que permanecer en lo que Dios te 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 habló si Dios te habló que lo va a hacer porque tú dudas tú eres como Tomás que tiene que ver para creer ¿están como Tomás? Tomás viendo la gloria de Dios y la luz sobre él y él lo reunió a él y se lo dijo yo voy a resucitar y vengo de un cuerpo glorificado por una bóscara Jesús en la tumba la tumba está vacía ¿ah? está vacía está vacía y no te sorprenda la luz es como un apagón fui a predicar una iglesia antía pastora y la luz se fue en un segundo y vino rápido y todo el mundo cállate la boca bocón que cuando estaba predicando tú no lavabas a Dios cállate la boca cállate la boca cállese la boca rápido no estaban preparados ninguno que se vaya la luz rápido que tú vengas conmigo santo 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 a Dios santo fuera diablo pero por qué tú le dices fuera al diablo tú eres que está cogiendo peligro alabado sea Dios gloria 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 levántate y desplandece porque ha llegado la luz sobre ti y la gloria de Dios y la gloria de Dios van a hundar todo esto si tú buscas a Dios en espíritu y es verdad si tú te humillas Dios te va a ensalzar si tú te humillas de corazón humillate hoy de corazón porque Dios está hablando contigo humillate de corazón te dice Dios en lloro y en lamento y en suplica y en ayuno también porque el ayuno tiene que estar en la vida pero están desgajando que es su vestido y su corazón tenemos que desgajar que es nuestro corazón ya yo no puedo Dios pero tú puedes amén y Dios quiere que el pueblo se levante ya Dios no quería que este pueblo se perdiera porque Dios lo sacó con una gloria poderosa ellos vieron luz ellos vieron tinieblas ellos vieron columna de nube y columna de fuego ellos vieron cuando Dios dividió el mar ellos vieron cuando Faraón Faraón cayó ellos vieron cuando los egipcios cayeron y la gloria de Dios caminaba con ellos pero era un pueblo malos era un pueblo rebelde duro de servir era un pueblo loco y era un pueblo ignorante ¿dónde estaba eso Benicio? Deuteronomio 32 6 que era un pueblo loco y un pueblo ignorante que saben hacer los buenos y no lo hacen conocen a un Cristo y no lo buscan lo tienen del ojo y mi Dios es un Dios de cerca por eso que Apocalipsis 3 20 dice yo estoy en la puerta yo estoy bregando con su iglesia yo estoy bregando con su pueblo porque aquí hay gente que me están escuchando que son pueblo de Dios están como la mujer de Dios están como la mujer de Dios yo le digo a la mujer de Dios que no miraba que siguiera el camino el camino de angosto y esto echa en la puerta que te va a llevar ¿a dónde? a la salvación muchos no quieren entrar por esa puerta muchos se les hace difícil esa puerta muchas dicen yo no voy a entrar yo no voy a entrar yo quiero estar como la mujer del ojo y yo le digo a aquella mujer no mire hacia atrás porque dice Lucas ay avanzo yo dice Lucas capítulo 9 versículo 62 Jesús hablando a aquel que pone la mano sobre el ladrador y retona su mirada yo siento alba que doy jaja y retona ay papá y retona retona mi alma adora Dios retona mi alma adora Dios hermano prometer y no cumplir Dios quita hijo si tiene que picarte la cabeza de la pica en canto y se la echa el diablo la que Dios tiene en el lino ni preferido tampoco yo soy del lino de papá si yo no hago su voluntad me bota me desecha como a Saúl yo no sé por qué Dios está metido por ahí hoy Dios está hablando aquí hoy Dios te te desecha de regnado del puesto que tú tienes de todo lo que tú tienes Dios te desecha vive Dios ok 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 si pusiste la mano sobre la mano no retone tu mirada hacia atrás porque no eres acto para el reino ay 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 pues que apocalipsis lo dice apocalipsis dice capítulo 2 capítulo 2 versículo 10 amén por tu ser fiel hasta la muerte yo te daré la corona de la vida y muchos se están quitando la corona si tú no me contestas el diablo me contesta me visto como la mujer de Borobán ay 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 pero el profeta ay ay tenía visión todavía sabe el profeta ay 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 le digo mujer mujer entra tú me traes unos peces unos panecitos tú me traes unos quesos unos quesos una miel sí que bueno es eso pero ya Dios me dijo quién tú eras ya Dios me reveló que tu corazón está contaminado que tú estás contaminada que yo le digo entra aquel profeta le digo entra mujer de Borobán porque fíjense porque tú fíjense porque tú fíjense ser otra vengo contra ti ahora dice Dios vengo contra ti con revelación dura vengo contra ti con revelación dura vengo contra ti con revelación dura levántate 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 porque es tu obligación yo siento algo aquí levántate de ahí se leo Dios no tiene culpa lo que te hicieron lo que te hicieron lo que te hicieron lo que te hicieron la gente piensa por que se ponen un traje son de pierna es que cuando Dios habla habla claro Dios está hablando más claro más claro un tanto gallo yo estoy hablando yo estoy hablando y la gente quiere engañar a Dios con un pernado largo y con una plancha y con un broguero ok y aquella mujer se disfrazó venía a disfrazar ella trae un paño en la cara ella trae un paño en la cara y el profeta le dijo mujer de bronco entra porque ya Dios me reveló quién tú eres quien tú eres quien tú eres para ver Dios para ver Dios capítulo 3 versículo 15 dice que el ojo de Dios va hasta la ya toda la tierra es el mitad de ese en el sermón 139 vamos a donde yo me esconderé de tu santo espíritu a donde yo me esconderé de tu presencia si me voy a los cielos hay gente que ahora se pone en bikini y se pone en botón cortito para irse a las piscinas y a la playa porque hay calor y usted se disfraza hay mi alma dura el que vive hay mi alma dura el que vive hay mi alma dura el que vive porque porque se evita a Dios porque nadie se puede esconder ni la presencia de Dios en Caguas en Ponce en Macao gozate ahora ya aquí a su nombre de gloria porque en Estados Unidos desde que en el monte o en el avión donde quiera en el crucero a allí no te ve allí no te ve porque Dios te puso nombre jajaja y salió 43 que Dios te puso nombre jajaja que Dios te puso nombre que Dios te puso nombre jajaja que Dios te puso nombre jajaja yo me estoy gozando aquí gracias Señor vamos quiero yo me estoy gozando aquí